Sí, ayer, más o menos como a las 5 de la tarde, hubo aquí un fuego, no sé si fue con chispas, no sé qué pasó, se quemó todo esta parte. Y bueno, empezaron a reventar los teles, a humillar todos los teles, y venimos a ver, bueno, era este cable que estaba acá tirado, que se hemos cansado de decir, es que esas que vengan y saquen ese cable que está tirado ahí, y bueno, nunca vinieron. La municipalidad vino a arroyo el cable ese que está con corriente, que está re bajito, que peligran los chicos, que vengan y agarren, y abren la corriente. Ese cable que está allá, que estamos viendo, que a través de las imágenes tiene atención. Sí, ese está con tensión, vino la camión de la municipalidad de Puesto Viejo, vino, lo arrollaron ahí, lo dejaron, pero esa ha sido una ayuda que vinieron ellos, pero ahora queremos, es un peligro por los chicos, por todo. ¿Nosotros qué nos reconoce los teles que se han quemado? Yo tengo mi freezer, carne, tengo locos, me eché a perder y nadie se acerca acá. A la final, ya estamos de ayer de las 5 de la tarde esperando, queremos una respuesta, que vengan y vean y arreglen, y que solucionen el problema ese. Ahora tenemos acá un, no sé, un medidor, no sé qué mierda, que está ahí, está todo mal, que hace cuánto, que hace como reventones, se viene el fuego por ahí, por el cablerío, y nunca, claro, un transformador, que está todo mal y que ya hace mucho que viene. La vez pasada, si nos quemó los teles, nadie nos ha dado respuesta. Íbamos con denuncias, denuncias, y bueno, ¿qué han hecho con la denuncia? Nunca nos han solucionado. Y ahora, ¿quién nos reconoce los teles, las radios, todo, que se nos quemó? Los focos están todos reventados, y somos varios compañeros que estamos acá de la finca, son varias fincas que sufrió ese problema, así que necesitamos que vengan y solucionen esa, como son buenos para venir a cobrar, que vengan y arreglen eso. Ese es mi, como es mío. Estamos con otros vecinos también, preocupados acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, soy Marcelo Cazón de acá de la finca, compañero aquí de los vecinos, y bueno, necesitamos que vengan a solucionar, más que nada, no sé si nos irán a devolver los electrodomésticos, pero bueno, necesitamos que nos vengan a solucionar el tema, porque no tenemos luz de ayer, y necesitamos que vengan, que se acerquen y vengan a solucionar el problema de todos. Así que el mismo problema que tenemos todos y... Este problema viene, ¿no es la primera vez que han tenido otro problema? Sí, sí, cada nada hay siempre un corte y otro corte, y llamamos y vienen cuando quieren realmente, porque no vienen a la hora, ellos dicen media hora están, pero nunca están a esa hora. Bueno, les cuento lo de ayer, anoche vinieron a la una y media, entre la una y media y dos de la mañana, vinieron a la noche, vinieron un ratito, hasta las dos, tuvieron dos y cuarto y se fueron. Pensaba que solucionó el problema, porque fui a prender la luz a vía, y esta mañana vamos a querer enchufar la heladera y empezaba a mermar la luz, así que bueno, otra vez a cortar todo, para no perder algunas cosas que quedaron. El tema es que por rato hay alta tensión y por otro rato hay baja tensión. Exactamente, sí, eso es lo que pasa, y parece que el transformador que está allá al fondo, cerca de la bomba de agua, y bueno, parece que por ahí viene todo el problema, y bueno, necesitamos que vengan a solucionar, es todo lo que necesitamos. ¿Qué sector está afectado por esto? Esta es zona vecinal que le dice aquí el municipio a nosotros, aquí tenemos zona vecinal, que lo dicen acá al fondo, estamos cerca de la muni, así que, y bueno, necesitamos... ¿Cuántas fincas? ¿Qué fincas? Está finca Zagardía, finca Cazón, finca Tarifa, Arriaga, Benite y Guevara, son las fincas, ah, también está Arroyo en entrada, también, bueno, son como siete, ocho fincas que estamos afectados acá, y bueno, necesitamos que nos solucione el problema por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!